abrió su corazón y explicó al mundo lo difícil que era su vida, tras la muerte de su madre y posterior encarcelamiento de su padre. Yo como con dos años algo nada más, con mucha hambre siempre. A mí y a los vecinos que me dan algo. Como no tiene un hogar, Joel edificó su casa encima de un árbol y explicó que quería ser ingeniero. Entonces las ayudas comenzaron a fluir. La gobernadora está dándole seguimiento al caso del niño y apoyarlo en todo lo que él necesite. Nosotros nos vamos a encargar de hacer una vivienda digna con el apoyo, por ejemplo, de instituciones como plan social para poder amueblarla. Su habilidad para diseñar instrumentos llamó la atención de Isidro Torres, director general de los Centros Tecnológicos Comunitarios, quien además de llevarles regalos, decidió prepararlo para la vida. Primero inscribirlo formalmente en el Centro Tecnológico Comunitario, donde va a acudir tres veces a la semana con la responsabilidad del Centro Tecnológico Comunitario para que vaya introduciéndose en lo que es la alfabetización digital. Le hemos facilitado para que tenga también, valga la redundancia a esa facilidad, una computadora de última generación. Él dice que quiere hacer un carro, que quiere hacer un dron. Ese dron que va a hacer es para la paz. Ese dron que quiere hacer él es para aportárselo a la sociedad. Ahora Joel espera que la situación de su padre sea revisada legalmente, ya que él y sus hermanas sueñan con tener un hogar en familia donde el hambre y la necesidad no sea su plato del día. Nosotros vamos a revisar el expediente y todo lo que podamos hacer como abogados lo vamos a hacer para tratar de que entonces el sueño de este niño, que es ver a su padre en libertad, pues se haga realidad.